Les voy a dar unos tips para conservar mejor sus productos y alimentos naturales. Principalmente les recomiendo siempre sacarlos de la bolsa en cuanto se los entregan, para que no se llenen de bichos, para que no se humedezcan, porque las bolsas en las que te lo venden no es apto para alimentos, entonces no conservan. Por ende, les recomiendo siempre pasarlo a frasco hermético, en el caso de que no tengas tupper, y si no podés comprar bolsas Ziploc de las grandecitas, o de este tipo, con un cierre fácil, que también lo podés usar para llevarlo en tu cartera y racionalizar un poco lo que comes todos los días. Una cosa más para tener en cuenta es tener los productos siempre lejos del sol, guardados en almacén, si pueden, en las cenas, a las cenas. Y si tienen sellador el vacío, está buenísimo, pero yo les recomendaría más para guardar cosas por un buen tiempo, o sea, no abrir y cerrar continuamente, sino conservar a largo plazo, porque compran en mucha cantidad o algo así. Espero que te hayan servido estos tips de conservación de alimentos naturales, si tenés dudas, te puedo dar una mano, escribime por privado en Alimentos Natural Mix, y ahí también subimos muchos tips para conservar tus productos, recetas y demás. Y el WhatsApp es 1533461684. Gracias. 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 Gracias.